¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la pantalla de Pares TV para compartir los principales títulos del orden local en este microinformativo que hemos dado a llamar Luján en Noticias para acompañarlos de lunes a viernes a las 13.30 y a las 20.30 en vivo y en directo desde nuestros estudios del barrio La Palomita para todo el partido de Luján a través del canal 32 de la TDA y en pares tv.com.ar. La primera información tiene que ver con lo que nos ha llegado por parte de fuentes judiciales. Quizás alguno recuerde un trágico hecho que se dio un 20 de enero de este año que tuvo a un lujanense involucrado. Se trata de Tomás Núñez Aboy quien corriendo carreras a 140 kilómetros por hora envistió un vehículo en Vicente López y provocó una muerte. Vamos compartiendo las imágenes porque todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio de Vicente López. Insisto, el hecho ocurrió el 20 de enero pasado y este martes detuvieron a Tomás Núñez Aboy, el oriundo de nuestra ciudad de 27 años, quien manejaba alcoholizado y a alta velocidad. Cuando envistió a otro vehículo provocó la muerte de Silvia Cabrera, una docente oriunda de Delviso y también graves heridas a otra mujer que la acompañaba en un ágile, el vehículo que terminó siendo víctima de Tomás Núñez Aboy. Han pasado ocho meses y algunos días incluso del hecho que quedó absolutamente registrado por las cámaras de seguridad y ahora ha sido detenido Núñez Aboy. Está imputado por el fiscal de Vicente López por homicidio simple condólogo eventual, lo que prevé penas de entre ocho y veinticinco años de cárcel. Es el primer detenido de la causa. Vemos las imágenes y observamos como Núñez Aboy, que se trasladaba a altísima velocidad, cruzando algunos semáforos en rojo. Era seguido por dos vehículos. Núñez Aboy, días después del hecho, habló con algún medio nacional y dijo que estaba corriendo y escapando. No estaban haciendo ninguna especie de picada ni carrera, sino que estaba escapando de dos vehículos que lo venían persiguiendo y lo habían atemorizado. Bueno, en las imágenes y después de un tiempo de investigación, se supo que Núñez Aboy y los otros dos conductores que lo venían siguiendo estaban todos alcoholizados. 2,18 gramos de alcohol en sangre le encontraron a Núñez Aboy, más de cuatro veces de lo permitido. Recordemos que 0,5 es lo que se permite de alcohol en sangre a la hora de conducir. Bueno, Núñez Aboy había tocado a uno de los vehículos que después lo terminaría siguiendo. Lo había arrosado mientras conducía por esa avenida, la avenida Maipú. El choque fue en Maipú y Aedo, en esa intersección de la ciudad de Vicente López, en la mano que va hacia Capital Federal. Lo cierto es que Núñez Aboy manejaba alcoholizado y rozó el costado de un Corolla que, al ver que no detuvo su marcha, lo empezó a seguir. Eran dos vehículos que seguían a Núñez Aboy y lo conducían dos amigos. En esta persecución, a 140 kilómetros por hora, Núñez Aboy, escapando, después de chocar a uno de los autos, terminó envistiendo el vehículo en el que se encontraban Silvia Cabrera y su acompañante. Cabrera perdió la vida. Ocho meses después, se ordenó la detención de Núñez Aboy. Y se prevén penas de entre 8 y 25 años, tal como está caratulada la causa. Laitano manejaba un Honda Civic y Pechin un Toyota Corolla. La información da cuenta de que, en su momento, se había llevado adelante, por parte de la defensa, una presentación por la cual se ponía en suspenso la detención de Núñez Aboy. Por eso recién se produjo su detención este martes, en el martes de esta semana, a poco más de ocho meses de este trágico hecho. De esto que protagonizaron Núñez Aboy, este lujanense, con Nicolás Laitano y con Lucas Pechín. También, insisto, todo comenzó cuando Núñez Aboy rozó el vehículo de quienes terminarían siendo sus perseguidores y llegando a Maipú y a Edo, chocaron el auto de Silvia Cabrera que se encontraba detenida en una esquina. Trágica la noticia que ocurriera en enero de este año y que tiene ahora como desenlace la detención de este lujanense. Información que bien vale la pena recabar y recorrer nuevamente. Este joven de nuestra ciudad quedó alojado en la Comisaría Primera de Olivos. Fue detenido por personal de la Jefatura Distrital de Vicente López. Cambiamos el foco de la información, damos vuelta a la página y nos metemos en algo un tanto más alegre. Porque pensando en este fin de semana se vienen más festejos por el Día del Niño. Y uno de los espacios que está acompañando, organizando y dando una mano es el espacio Vamos, que está integrado aquí en Luján por los referentes de Patria Grande. Bueno, se han llevado adelante festejos en distintos barrios. Aquí podemos compartir las sonrisas de los niños y las imágenes de algunas actividades que ya se han ido dando en algunos barrios de nuestra ciudad. Y también, claro, está previsto continuar con los festejos en otros lugares. Esto que vemos es en el Bachillerato Popular Carlos Fuente Alba, en el barrio Ameguino. Bueno, unos 200 niños y niñas se acercaron el pasado fin de semana para disfrutar de esta propuesta, con juegos, con mucho entretenimiento para los más pequeños, organizado por estudiantes y docentes del Bachillerato Carlos Fuente Alba, con su directora Débora Francese a la cabeza. Ahora, pensando en este fin de semana que se nos viene, también desde el Espacio Vamos se están organizando celebraciones en el barrio Los Laureles y Villa del Parque, convocan a todos los chicos y chicas y a las familias en general que se quieran acercar para disfrutar, como ya lo hicieron, con teatro, con payasos, con juegos para los chicos, como sucediera en el merendero y el comedor barrial del Ameguino y en el Bachillerato Popular Carlos Fuente Alba, en este caso para replicarlo en el barrio Los Laureles y también en el barrio Villa del Parque. Una buena propuesta para este fin de semana con quienes son vecinos de mucho tiempo de militancia en esta zona y quieren acercarle a los chicos una buena propuesta, como vienen realizando ya en todos estos últimos años. Hablamos de deportes y nos vamos rumbo a Jauregui, porque el Club Social y Deportivo Flandria sigue trabajando en esta pretemporada, se le viene un nuevo amistoso en el fin de semana y nosotros dialogamos con uno de los jugadores que está trabajando diferenciado, porque fue afectado por una distensión y está realizando algunos trotes ya tratando de ponerse a punto para estar a la par de sus compañeros. Se trata de un importante volante que logró su continuidad, han podido negociar y que siga siendo parte del plantel, nos referimos a Mauro Bellone. Contento por el grupo, se fue armando de a poco y creo que llegó gente muy importante, gente que viene a sumar, así que conociendo un poco con los muchachos, pero bien, tranquilo. El funcionamiento, por ahí el que viene de antes lo conoce, pero vino gente nueva, así que un poco buscando el mejor funcionamiento, sacando lo mejor de cada uno, así que el resultado fue bueno, por ahí no es lo que más importa en la pretemporada, pero siempre ayuda para la confianza, así que estamos bien, estamos esperanzados y con ganas de que arranque el torneo. Qué bueno, pensando siempre en Flandria, creo que da un poquito más, así que se tienen que ilusionar, es un grupo que va a dar todo y bueno, yo en lo personal también estoy muy ilusionado con el grupo y creo que tenemos potencial para estar ahí arriba. Qué bueno, empezando a buscar también ahora las sociedades, creo que cuando los jugadores juegan bien y también tienen predisposición, son buena gente, entonces creo que eso es muy importante y creo que va a andar todo bien. Los adultos mayores en la ciudad de Luján, en todo el distrito, tienen una muy buena opción porque desde la subdirección de la tercera edad se viene trabajando y mucho con diferentes propuestas para los abuelos y abuelas del distrito. Por supuesto, siempre son bien recibidos en la casita de la tercera edad ubicada en Alén 527 y han realizado, no sólo allí, donde hay una actividad permanente, con cine gratuito, con posibilidad de que los abuelos se acerquen para jugar a las cartas, para llevar adelante trabajos que están vinculados con el tejido, por ejemplo. Bueno, han realizado distintos talleres y luego se lo han entregado el producto, los tejidos y todo, por ejemplo, al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján o al Hogar Granja Padre Varela. Bueno, están realizando muchísimas tareas, tanto allí dentro con los talleres que permanentemente se dan, como también saliendo a la calle. Estuvieron de visita por la banda Rerum Novarum y por la banda de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. También participaron de los festejos patrios en conjunto con la Escuela Primaria de Adultos 707, que funciona en el Hogar Granja Padre Varela. Recorrieron la Feria Franca en el Parque San Martín, a donde además pudieron vender las producciones que se realizan en el taller y en el vivero, del que permanentemente son parte. Y estuvieron en el Carnaval con participantes de la comparsa de Locura de Opendor, también en el último tiempo. Se brinda servicio en el Hogar Granja Padre Varela a 55 adultos mayores. Es un organismo municipal, depende de la Secretaría de Salud. Y proporciona la atención de profesionales y la infraestructura sobre la cual se ha estado trabajando mucho para el bienestar de los abuelos. Abuelos que se pueden acercar, por supuesto, también en este mes de septiembre a la casita de la tercera edad en Alén 527. Serán muy bien recibidos. Allí pueden conocer más información sobre todos los talleres, las charlas, poder compartir un mate con los profesionales que allí están para la contención, al igual que Adrián Caporales, subdirector de la tercera edad del municipio. Alén 527, la casita de puertas abiertas para nuestros abuelos. Hablando de buenos eventos, anoche, terminó muy tarde, pasada la medianoche, estuvo el equipo de Párez TV y vamos a poder compartir toda la exhibición de Sebastián Giumelli, campeón mundial de pool artístico de nuestra ciudad, que realizó, tal como anunciáramos en estos últimos días, una exhibición a beneficio de Ale Miranda, este joven que sufrió un muy duro accidente automovilístico y que no le está pasando nada bien. Bueno, todo lo recaudado fue para Ale Miranda y su familia. Anoche, en el centro de discapacitados, déjalo ser, déjame hacer de Pueblo Nuevo, se llevó adelante esta actividad con Sebastián Giumelli. Como estamos pudiendo observar, esto es a modo de adelanto, pero les digo que mañana, viernes, vamos a estar compartiendo ya con más detalle algunos tiros de Sebastián Giumelli y luego vamos a poder tener en el transcurso del fin de semana y en la semana venidera todo lo que fue el show, la presentación de Sebastián Giumelli, esta exhibición del campeón mundial de pool artístico que hacía cinco años que no nos regalaba nada aquí en nuestra ciudad y que también se está preparando. Esto fue una antesala de lo que va a ser su gira por distintos países, por Europa, por América del Norte, entre otros lugares. Sebastián Giumelli, último campeón mundial de pool artístico, que estuvo anoche, terminó pasada las doce y media de la noche allí en el centro de discapacitados ubicado en la calle Los Plátanos, de Pueblo Nuevo, todo a beneficio de Ale Miranda. Estas imágenes son a modo de adelanto. Mañana vamos a tener mucho más detalle en los microinformativos de Luján en Noticias que compartimos con ustedes. Estamos cerrando nuestra tarea, no sin antes recordarles, darse una vueltita por nuestra web, pares tv.com.ar, allí la información actualizada. Nosotros les decimos hasta cualquier momento, vamos a tener un buen jueves, un buen viernes, parece que la lluvia se viene para el sábado y domingo. El sábado que tendremos que estar a la intemperie en el campo municipal de deportes para Luján y Alén 15.30, en vivo y en directo por la pantalla de Párez TV, desde las 15.10, ya compartiendo la previa, parece que teniéndonos que refugiar de la lluvia. Nos vamos, muchísimas gracias, será hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.